Hola que tal amigos de Youtube, el día de hoy vamos a hacer un video en el cual nos va a ayudar a descargar la aplicación Viver que la podemos encontrar en iPhone, iPod, iPad y cualquier sistema operativo Android para BlackBerry en que consiste este pequeño o pequeña app, lo que nos ayuda es a realizar llamadas de forma gratuita entre dispositivos ya sea por medio de la lab a un celular, un celular a la lab o entre celulares, esto es de acuerdo cuando tengan cada uno de ellos internet otra función de estos también nos va a ayudar a mandar texto como lo hace Whatsapp pues bueno, los que conocen esta aplicación pues bueno, les va a ayudar mucho a la mensajería mientras estemos conectados a internet o con los datos del celular pues bueno, vamos a empezar con la instalación, en el cual les voy a dejar el link de esta página que es parte del canal y pues bueno, les voy a dejar el link de la página oficial de Viver en esta parte pues bueno, como les dije ahí tiene soporte para computadoras Windows 8, iOS que son iPhone, iPad o iPod, Android, Microsoft Phone, BlackBerry y Nokia y pues bueno, otros dispositivos lo que vamos a hacer es empezar es darle Get Viver a empezar la descarga y lo vamos a abrir vamos a dar que si deseamos ejecutarlo le ponemos los permisos que si y vamos a poner, aceptamos la instalación esta aplicación pues es muy buena en verdad se las recomiendo es otra que debemos tener junto al Whatsapp bueno, mientras se descarga les explico un poco lo que hace esta parte es pues requerimiento, lo que necesitamos es un celular, lo que hace nos mandan nuestros contactos, mensajes del celular a la computadora en pocas palabras se sincroniza lo que nos llega al celular nos va a llegar a la máquina entonces si necesitamos un celular es forzoso para que podamos instalar Viver en nuestro computador esta aplicación es muy liviana consume muy pocos datos ok bueno, esta es nuestra pantalla inicial pues bueno, si checaron la página era en inglés y pues bueno, la aplicación ya checa directamente la configuración de nuestra computadora y pues bueno, se cambia a español dice algo muy importante lo que les comentaba dice, tiene Viver en su dispositivo móvil hay que decirle que sí dice que escriba el número nos van a enviar un código de activación bueno, vamos a continuar con la activación aquí en esta parte nos han enviado un código pero no nos envían mensaje de texto sino nos envían directamente en la aplicación de Viver aquí hay que poner el código que nos proporcionaron bueno, el mío es 4405 y le vamos a dar a entrar en Viver en esta parte se ha sincronizado podemos ver que aquí contengo todos mis una de las personas que tengo en mis contactos y pues no tengo conversaciones llamadas puedo realizar algunas llamadas a alguna persona prácticamente se sincroniza con el celular y aquí puedo hablarle a cualquier persona que tengo en mis contactos en esta parte pues también podemos realizar llamadas podemos realizar llamadas a ver si me lo puedo mandar a mí mismo me dice que no me lo puedo mandar a mí mismo entonces pues bueno, en esta parte pues ya les he enseñado que pues aquí tengo ya mis mis contactos y aquí se puede realizar directamente conversaciones con mis contactos de Viver del celular esta parte pues pues bueno, ya es algo tarde para las pruebas y estar despertando a personas entonces pues espero les haya gustado y nos seguimos viendo en otro siguiente video tutorial y si les gustó, les ayudo no olviden dejarme una manita hacia arriba y nos seguimos viendo en otros videos tutoriales hasta luego y nos seguimos en el video y nos seguimos en el video